y dice calle San Sebastián y si tengo que tengo en una libreta tantas canciones tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar dice en esa libreta sin más razones la hora y la fecha y dos corazones Buenas tardes que venimos, seguimos aquí en Pato a la mañana, día lunes de mucho laburo lunes, martes, miércoles, jueves, laburo, laburo mañana, tarde y noche lunes de trabajo pleno lo bueno que tiene el lunes que entre otras estrellas que recibimos en el programa viene la doctora Rosy Octisdana que siempre nos trae paz, tranquilidad suavidad y sanos consejos con una energía muy especial y nos baja un cambio también Hola doctora, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias un gusto venir para acá ¿Qué temas has preparado para hoy? Bueno, hoy sobre la gastroenteritis estamos entrando ya en las épocas de la gastroenteritis un motivo de consulta súper frecuente entonces bueno, como para compartir un poco de información sobre eso ¿Por qué el verano es más digamos, adepto a la gastroenteritis que el invierno? Hay una cuestión, bueno sí, justamente con la temperatura la exposición al agua es como que hay virus que son estacionales así como en el invierno y el verano como en el invierno el hecho de que haga frío de que estemos mucho adentro hace que proliferen mucho más los virus respiratorios en el verano el hecho de que haga calor y que estemos afuera y en exposición al agua hace que tengamos más exposición a virus digestivos y cómo podemos, claro, y cómo lo agarramos al virus consumiendo, tomando agua algún alimento Sí, principalmente en aguas contaminadas es muy difícil hoy saber cuándo el agua va a estar contaminada cuándo no o sea, si bien el agua de red en la gran mayoría de los casos tiene un poco de cloro tiene algunas cosas que la hacen potable podría alguna eventualidad contaminar el agua Entonces, las piletas, los ríos o el hecho de, por ejemplo, consumir verduras que han sido regadas no sabemos cómo porque nosotros vamos a la verdulería compramos la verdura y no sabemos Después hay que pegar una lavada en la casa Claro, entonces la importancia de la limpieza de los alimentos también Perdón, ¿qué está mostrando el gráfico ese? Bueno, ahí habla sobre cómo es la gastroenteritis porque es una entidad compleja dice gastro que viene del estómago entero que viene del intestino o sea, no afecta solamente al estómago ni solo al intestino sino es una inflamación de los dos órganos Entonces, ahí lo que vemos es el estómago y cómo se conecta después con el intestino que es un órgano grande, largo y ahí muestra un poco la lesión de la mucosa la lesión del intestino con diferentes bacterias, virus o toxinas ¿Viene acompañada de fiebre la gastro? ¿O es únicamente de arriba y vómito? Puede haber fiebre Sí, hay muchas causas para gastroenteritis o sea, es la inflamación del estómago y principalmente el sistema digestivo estómago y intestino Yo conté al comienzo del programa que en mi casa todos consumimos agua de red tomamos agua del pico o la ponemos en la heladera digo, pero no ¿Eso es bueno o es malo? Sí, cumple los requisitos Nunca nos pasó nada Claro Quiero ser claro Nunca me pasó ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis mujeres Y así, ¡ay, ay! Claro El agua de red cumple los requisitos mínimos para ser adecuada para el consumo humano O sea, es potable y se puede consumir El tema es que ya empiezan a jugar un montón de cosas como las cañerías o justo cuestiones climáticas Por ejemplo, cuando estuvieron los incendios se llenaron de cenizas las aguas de Córdoba Entonces, si bien es potable siempre se recomienda agregar, por ejemplo algún filtro de agua Vienen jarras que son potabilizadoras o los filtros que se colocan Hervirla Hervirla también es útil Es un buen alternativo Sí, por el hecho de reducir los microorganismos ¿Se contagia la gastro? Por ejemplo, si yo comparto un vaso con pato yo tengo gastro le comparto, tomamos del mismo vaso le contagio el virus Es poco probable pero si una persona está con muchos síntomas sí podría ser contagiado ¿Qué estamos viendo en pantalla? A ver, director Ah, mira, justo Se contagia de varias formas Dice, por lo general no requiere atención médica por lo general se puede realizar un autodiagnóstico y rara vez se requieren análisis de laboratorio o estudio de diagnóstico por imágenes y las gastros agudas se curan en cuestión de días o semanas Claro, los principales síntomas que vamos a tener puede ser dolor abdominal en la boca del estómago o incluso más abajo diarrea de diferentes tipos puede ser diarrea con moco con pus o incluso con sangre o esa diarrea que es puramente acuosa se pueden agregar vómitos se pueden agregar, como dijiste, monifiebre puede o no pero en general es un cuadro muy digestivo bastante diverso y es fácil darse cuenta cuando uno tiene diarrea y cuando no Claro, sí ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Uno se da cuenta Ay, alimentos astringentes serán Claro, ahí viene la principal pregunta ¿Qué hago? ¿Cómo lo curo? ¿Qué tomo? Y la verdad es que como decía la mayoría se curan solas lo que hay que hacer es una buena alimentación es sacar todas las cosas que nos hacen mal primero pensar que la diarrea no viene porque sí puede ser un virus que el virus viene en el agua o en verduras que no han sido bien limpiadas bacterias o toxinas de bacterias que también es por la misma cuestión del agua y de las verduras mal higienizadas o también porque comimos algo en mal estado algo que se echó a perder o algo que tenía que era muy osmótico que tenía como muchas demasiados minerales nos pasa a veces cuando las personas se van a la playa y toman agua de mar por ejemplo es tan salada que eso atrae mucha agua y da diarrea entonces primero pensar que hay algo cuando tengamos diarrea o gastroenteritis pensar que hay algo que comimos que no nos hizo bien y ahí hay que empezar como detectives a pensar qué pasó si alguien tenía otros síntomas entonces volver hacia atrás para no seguir dañando nuestro cuerpo con la misma exposición y qué toma la gente vio que acá nosotros en Argentina somos todos médicos todos nos automedican uy me duele la cabeza toma me duele la espalda toma me duele esto qué toma la gente cuando sabe y lo mejor en realidad es no tomar nada porque justamente la diarrea es para eliminar un mecanismo del cuerpo para eliminar algo que le hizo mal es una pregunta súper frecuente qué puedo tomar para cortarla sinceramente lo mejor es esperar que se pase y cuidar la hidratación hay medicamentos que se pueden tomar ¿dipirona? la dipirona es es un antiinflamatorio o sea es para bajar la fiebre y calmar el dolor la crema de bismuto se puede usar a veces se usa alguna pastilla de carbón también ah muy bien claro la verdad es que no es lo recomendable porque si uno ha ingerido una bacteria que le hace mal hay que vaciarla por manera natural bloquearle al cuerpo la posibilidad de eliminarla es peor es peor o sea mucha agua que se pase solo y consumir como ser arroz sí pues membrillo manzana así es sí hay que tratar de reducir la cantidad de fibra de la alimentación por ejemplo frutas son sumamente saludables pero en ese contexto una fruta no ayuda lo mismo que las verduras sobre todo todo lo que sea crudo en ese contexto mejor no verduras cocidas verduras al horno si alguien quiere algo de carne pero bien a la plancha bien magra bien cocida arroz poco condimento sí sí está claro todos sabemos que es lo sano y que no también optar por quizás saltearse alguna comida nosotros estamos muy acostumbrados a comer todo el tiempo y quizás si el sistema digestivo está revuelto sobre todo si ha habido vómitos lo mejor es dejarle tampoco tenés tanta sensación de comer no va a pasar nada si uno por ahí se saltea alguna comida créame que no yo en casa suelo decir con lo que hemos comido al mediodía ayer domingo una asada y todo podríamos estar 48 horas sin alimentarlo que no te vas tomando agua nada más claro en eso sí la hidratación es fundamental obvio porque cuando una persona tiene diarrea va a perder mucho más líquido y mucho más iones va a perder sodio potasio cloro bicarbonato pero acá no sé si a vos te pasa con tus hijos a vos con tu familia viste llega el domingo comiste al mediodía van están terminando y con dicen che y a la noche que vamos a comer si me pasa tal cual para un poco todavía no terminaste ahora ya estás pensando para la noche doctora gracias póngame póngame ahí la página todo lo que tiene la doctora el instagram ahí está el mail rocioactizdán arroba hotmail punto com y el instagram arroba más que salud que está buenísimo si si usted tiene instagram sigala la doctora realmente lindos consejos alimentación real vi ese vidaito por el instagram les recomiendo que si siguen la cuenta véanlo porque es un antes y un después te abre la cabeza que consumís no cierto que bueno está muy bueno gracias bueno doctora gracias por venir la esperamos el lunes que viene así es así ha pasado la doctora rocio actizdán la despedimos